Hola, estoy aquí en Toulouse y estamos yendo a la Sietz Electronique, es día 28 y es una especie de festival que se hace, así rollo independiente, en un parque aquí en mitad de la ciudad, así tal cual. ¡Hala! Venga ahí, de música electrónica, pero de música electrónica no mierdas a la Plaza España y esas cosas, ¿no? A los garitos madrileños, no, no. Música... coño, que está guay, está escuchando algunas cosillas, tiene buena pinta. Dura cuatro días, hoy es el segundo, ayer no vinimos, bueno, no vine, y... bueno, he venido yo hoy solo, así que nada, ahora después nos vemos allí. Muchacho, muchayu, luego nos vemos ahí... luego después nos vemos ahí. Música... 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 Música...